Yo veo que hay complicaciones, pero el Estado se debe de imponer a cualquier circunstancia que tienda a que no se generen condiciones de participación. Si esta circunstancia no se presenta, pues estaremos hablando de un Estado fallido. Es lamentable lo que está ocurriendo allá, hay que aplicar mano dura cuando se tenga que aplicar, pero sobre todo recurrir al diálogo como primera herramienta de participación para todos los guerrerenses. Vamos a ver, digamos, vamos a conocer los datos de todo ello para llegar al 7 de junio. No descarto nada, o sea, nosotros abonamos para que el proceso electoral se realice. No realizar un proceso electoral significaría una ruptura constitucional en el Estado de Guerrero. Así es que nosotros estamos en favor sin dejar de apoyar en todas las formas que podamos hacerlo como órgano del Estado, pero sí vemos condiciones de complicación enormes. ¡Gracias!